Bien, saludos amigos, estamos acá con Cristian Betancourt, grandería para Meño, a quien le agradecemos Grandemente que haya abierto las puertas de su casa para llegar hasta acá, para conversar con él, para hablar de lo que fue esta temporada 20-23 de las Grandes Ligas Donde tuvo una actuación muy regular con el equipo de los Reyes de Tampa, que fue uno de los mejores equipos de la temporada Y bueno, para comenzar un poco, Cristian, ¿cómo estás? Ya de vuelta a Panamá después de esa larga temporada, a descansar un poco y a pensar en lo que viene, ¿no? Sí, claro, agradecido con ustedes siempre y sí, como mencionaste, después de una temporada larga ya en casa para primero descansar y después empezar a entrenar y a enfocarme para lo que será la próxima temporada Ayer era prácticamente hablar de lo que había sido toda la temporada 20-23, pero al darse prácticamente en el momento que coordinábamos la entrevista Se da ya la información de que Cristian va para los Grandes de Cleveland, de eso también estaremos hablando Pero bien, ¿cuál es el futuro inmediato? Como dijiste, descanso, nada en línea invernal, tuviste mucha participación, muchos turnos, así que a descansar y a pensar en el 2024 Sí, es algo que viene desde hace varios años atrás, no es desde el año pasado ni desde este año, sino ya yo tengo unos 7 años jugando invierno corrido en la República Dominicana Y los dos años que no fui a la República Dominicana creo que los jugué aquí en Panamá Entonces ya llegué a un momento donde pues desde que se acabó la temporada no he hecho absolutamente nada Que eso vienen siendo mis vacaciones, pasar tiempo con mis hijos, mi esposa, aquí en casa Y ya el lunes empiezo lo que es mi entrenamiento en el gimnasio Y ya en diciembre empezaría lo que serían actividades de México Cristian, ¿cómo evalúas esa temporada? Por acá estamos bien, tus llamados Ese mes abril fue muy bueno Y hacíamos acá vacilando, haciendo la proyección de que bueno, Cristian va a llegar a más de 20 monrones Porque creo que agarracaste muy bien, ¿no? Y aunque fue, ha sido tu mejor temporada, ¿no? En tus campañas en grandes ligas ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Cómo te sientes satisfecho con lo que alcanzaste? Siempre que tú terminas una temporada completamente saludable O tuviste todo el año saludable Debería considerarse una temporada exitosa Ya que independientemente de los números que uno ponga Si son buenos o son malos Los equipos evalúan mucho Qué tanto tú puedes durar saludable para ellos Qué tanta disponibilidad tú tengas de estar todos los días ahí De que ellos cuenten contigo todos los días Entonces, independientemente de los números que son casi idénticos a los que tuve En la temporada 2022, creo que mi averaje promedio de bateo Fue lo que sí bajó como 20 puntos, 25 puntos Los honrones fueron lo mismo Las empujadas fueron como dos o tres de diferencia Los dobles fueron casi lo mismo La producción defensiva fue bastante parecida también Así que para mí fueron Han sido las dos temporadas muy buenas para mí en lo personal Ya que me he mantenido completamente saludable Pero obviamente me hubiera gustado Pues como mencionaste Llegar a 20 honrones, 25 Fui nominado para ser elegido en el juego de estrella Pues nominación Pues cosas que van añadiendo al perfil de uno Y pues que son cosas buenas Yo lo que vi también es que Para mí era regular porque Tampa tuvo la particularidad de que alternó O sea, ellos adoptaron el hecho de que alternar Su posición de receptor Tú alternabas con Mejía O sea, un día de él, un día tú, dos días Y siento que eso se mantuvo regular O sea, nunca saliste como que de esa rotación O ese esquema que ellos habían establecido Inclusive cuando a fin de año Para los que todos siguieron la temporada de Tampa Vieron que llegó Pinto Y prácticamente se dio a entender O parecía como que yo estaba en la banca Si se fijan los números El tiempo de juego a fin de año Cuando él llegó eran parecidos Él jugaba a dos Yo descansaba a dos Después yo jugaba a dos Él descansaba a dos Él jugaba a uno Yo jugaba a dos Él jugaba a dos Yo jugaba a uno Y a fin del mes y medio Eso que él estuvo ahí Jugamos casi 50-50 Entonces Como mencionaste con Mejía También fue el mismo caso Éramos bien equitativos En el área del tiempo de juego Pero yo tenía un poquito más de inclinación a jugar Por el trabajo que había hecho el año anterior Y de que había sido el catcher de opening day del equipo Pero sí, son bien parecidos Ese es un nuevo formato Que están usando muchos equipos hoy en día en Grandes Ligas Y pues le abre muchas puertas a peloteros como yo De que podemos hacer ese trabajo Como podemos hacer el trabajo de ser completamente titular O de ser el back-off Yo decía que para mí sí era como que la Desde afuera, ¿no? La mejor temporada de Cristian Porque a una pasada Creo que inició con algo De que todavía estabas como ganándote la oportunidad con Oakland A ver qué pasaba Con un equipo de Oakland que Bueno, tiene sus particularidades Era un equipo que Que no invierte mucho y todo eso Pero acá arrancaste con un equipo que compitió Que se pegó una racha de partidos ganados Y te mantuviste, ¿no? Te mantuviste como regular de este equipo A lo largo de toda la temporada Sí, obviamente cuando tú empiezas Y estás con un equipo Que pues estás proyectado Estar en la post-temporada Pues todas esas son cosas que Hacen del trabajo en equipo Pues te hace mejor individualmente Y te ayuda a por lo menos este año Que tengo que volver a arbitraje Ahora este caso con los Cleveland Guardians Me ayuda de que yo estuve todo el año Y fue el catcher Fui el catcher prácticamente titular de toda la temporada De un equipo que estaba proyectado a llegar a la Serie Mundial Entonces esas son cosas que el fanático no sabe O muchas personas no ven Pero que en sí tiene mucho valor Así tú hayas tenido un año malo Pero tú estuviste Yo estuve en mi caso 104 juegos En el terreno de 162 Con un equipo que estuvo proyectado a llegar a la Serie Mundial ¿Qué fue lo que pasó entonces, Cristian? Porque yo recuerdo que cuando arrancaron Bueno, por acá Y no lo voy a compensar acá Por muchos panameños Vamos a los Yankees, ¿no? Por esa época de ochetera De Kelly Y después de Mario y todo lo demás Bueno, los Yankees estaban quedando fuera Bueno, ahí está Cristian Vamos a apoyar a Cristian Pero los Reyes también Empezaron a pedir para ¿Qué pasó ahí? Inclusivamente Yo personalmente Yo crecí siendo fanático Como mencionaste Muchos panameños de los Yankees Y pues hasta el sol de hoy Si yo tengo que sentarme A un juego de fanático Y lo hago mucho por Lo hice mucho por mi abuelo Y por mi papá Que siempre Inclusive cuando Mi abuelo Que en paz descanse Falleció el año pasado Mi abuelo Siempre me llevaba En el tema del béisbol Y siempre eran los Yankees Lo vivía con un siente de los Yankees Lo vivía con algo de los Yankees Entonces Cuando jugaba en contra de Tampa Eran como que Ah, estaba Tampa Pero entonces Cuando me tocaba Jugar en contra de Tampa Él decía Yo voy a los Yankees Pero yo soy fanático Pero soy fanático tuyo Que me da hit Pero que gana los Yankees Algo así Entonces Pero si Hoy en día Pues como Se nota y se sabe Ya las grandes ligas Están La mayoría Muchos equipos ya están No simplemente Yankees O estos Yankees Pues hay muchos otros equipos Este año Pues ganó Texas Están los Phillies Los Cubs Que son equipos Que también Un equipo tradicional Y que pues Están tratando de mejorar Todos los años Y pues en este caso Pues tuve con Tampa Que es un equipo Que está también Incursionando Y tiene muchos años Métendose post temporada Tienes dos temporadas Ya tú en tu registro ¿No? Dos post temporada Técnicamente tres Porque el primer año Tu evaluación ¿Qué aspectos a mejorar Para la próxima temporada? Que tú te lo sientes Evidentemente Como en Grandes Ligas Se pide mucho bateo Es muy ofensivo Ya no existe eso Antes de que había Ah pero este jugador es ofensivo Me recuerden los tipos De Rafael Beliar Con Atlanta Que él no estaba batiendo Nomás antes El senador De defender Y había muchos jugadores Así que bueno Lo tenían por la defensa Hoy en día Prácticamente todas las posiciones Tienen que batee Esa alineación Tiene que ser Cañonero Desde el primer bate Hasta el primer bate ¿Qué hay para ti En esa mejoría Para la próxima temporada? Obviamente hay cosas Que Todos los años Se trata de mejorar De ser mejor Defensivamente Ofensivamente Hay jugadores Que quieren mejorar Su velocidad Ser más rápido Hay un par de cositas Ofensivamente Que voy a estar trabajando Y obviamente También cosas físicas Cosas en mi cuerpo Que eso Con el tiempo Obviamente El gimnasio Si es un proceso Un poquito Más largo Y tienes que ajustarlo Al tiempo Solamente que tienes De trabajo Pero Tengo varios departamentos Que si Obviamente Tengo que mejorar Defensivamente Un poquito Mi bloqueo Fue Como quien dice Este año La parte que tuve Un poquito débil O que bajé El rendimiento De los años anteriores Ofensivamente Pues sería más Llegar a base Lo que le llaman El on baseball Senators Y pues Esas son cositas Que Tengo que tratar De mejorar Obviamente Cleveland Al adquirirme Por el medio De waivers Pues obviamente Son cosas Que ellos saben Y ellos esperan Ya cuando estamos A este nivel Pues ya son cosas Que uno sabe Que uno tiene que mejorar Y que uno tiene que trabajar Para Para cuando se presente Cuando llegue la próxima temporada Pues que el equipo vea Que tu trabajaste Y que Se van a hacer las mejoras Recientemente Tu colocabas En tu cuenta De Instagram Estuviste En un ranking Importante En la temporada De receptores Hablame un poquito De esa Que es Bueno Por acá Nos sorprende El amigo Ironman Que es la mascota De De Esa está buena Para el Pero del reportaje Hablame un poquito De ese ranking Pues bueno Para mí Y todos los jugadores En cualquier ranking Que tú entres En Grandes Ligas Así sea Pues este Para mí es un ranking Como algo innecesario Pero siempre O sea Es algo bueno Claro O sea No es algo Que me van a dar Un premio O algo que Que pues Me van a subir el salario Por eso Cosas así Como quien dice Pero O sea Son cosas buenas Son cosas que se sienten bien De que pues Te están reconociendo En algo bueno Que haces Y pues En mi caso Soy muy bueno Tirando a las bases Y pues La Major League Lo reconoce Pues creo que Solamente salí detrás De JT Real Muto Que Para mí Es el mejor Catcher completo Que hay en las Grandes Ligas Y pues Si tengo Una de mis armas Que la tengo ahí Comparada con la de él Pues Bienvenida Muy bueno Muy bueno Muy positivo Vivo De los periodistas Internos de Tampa O que están encargados De la prensa de Tampa Que Yo era Posiblemente Un candidato A Que me sacaran del roster O me dejaran A gente libre Por el hecho De que Ellos tienen que Reestructurar Su roster Y pues Mi salario Iba a subir Un poquito más De lo que de repente Ellos pensaban O tenían presupuestado O tenían presupuestado Necesita Que el equipo Necesita dos catchers Mínimo El presidente de Tampa Añadir otro receptor A Bo Naylor Que es el que tienen Un muchacho Que las veces Que jugué en contra De él Pues muy bueno Y pues No Con Tampa Quedó todo bien Una organización Que tú Te vas Encantado Es como Quien dice Me votaron Por la puerta De adelante Me fui De una buena forma Y de que Quedaron Pues dispuestos A seguir trabajando Conmigo Inclusive Si nadie Me llegaba a agarrar En waivers Y pues Es una Es un buen Sentimiento De que Yo sé que hice Algo positivo Para ellos Tiene que ver Algo con Que vayan A los Guardians Que Su nuevo manager Haya jugado contigo Eso Influye O no necesariamente Ya estabas en el radar Probablemente Antes de que lo anunciaran A él Puede que sí Como puede que no Obviamente Todos los equipos Ellos saben Así como saben Los periodistas De que de repente O Insider De repente Este no lo agarren O de repente Este no le den Contrato O de repente Pues a este Lo pongan en waivers O en asignación Entonces ellos Van haciendo Pues tenemos A Betancur De opción 1 Vidal Sería la opción Número 2 Y vemos A ver Si alguno De sus dos Equipos Lo sacan Del roster Pues lo tenemos A ellos Como opción Entonces Pues también Está el montón Que quedan De gente libre Y pues los equipos Van haciendo Sus predicciones A ver quién Podemos agarrar Quién no Quién nos beneficia Quién no nos beneficia Y pues Contento De que Pues Como que Me sacan Un día De un roster Y pues Me meten En otro De otro equipo Al día siguiente Sí, sí Me llamó mucho La atención Eso No La noticia No había pasado Cuando ya se generó Otra noticia Que ya estaba Con los jardines De Cliven Eso me parece Que es positivo Te quedan En la Liga Americana También Lo que sí cambia No, no sé Familiarmente Como lo verán Va de un lugar Clima chévere Agradable Allá Normalmente es frío Casi Gran parte del año ¿No? Cliven Sí Pues En ese caso Sería Que van a estar Conmigo Visitándome mucho Sería mi esposa Y los niños También depende De la escuela De los niños Pero sí Salimos de un lugar Donde Pues Son tres horas El vuelo De aquí a Tampa Vuelo directo Y de aquí a Cleveland No hay vuelo directo Sería que ir Como a Chicago Houston Y de ahí a Cleveland Pero Son cosas que Pues Estamos acostumbrados Sabemos que Son cosas que tenemos Que lidiar Y que todo eso Es parte del negocio Y un equipo También Que compite Un equipo Que está ahí Un equipo Que está ahí Siempre entre los candidatos De la América Sabes que Eso fue lo que Más me daba Un poquito de miedo Cuando me pusieron En waivers Yo mencionaba Como que Pues los dos últimos años Estaban post temporada Equipos Que están peleando Equipos Que están ganando Casi todo el año Y pues Algo dentro de mí No quería que me agarrara Un equipo Que no iba a pelear O que no tenía aspiraciones Hasta playoff Pero Algo también me decía Como que este es un negocio Y pues Tiene Cuentas que pagar Y una casa Que mantiene Una familia Entonces Quien sea que te agarre Tienes que ya hacer tu trabajo Todavía no se ha cerrado Todo el tema Del contrato De tu Partida Cleveland Pero La aspiración En el económico Y como en Estados Unidos Esto es muy abierto Y hago la pregunta Por eso Porque es muy público Todo esto La aspiración Evidentemente es Alcanzar un contrato Que llegue al millón O un contrato Por así decir Millonario Y de varios años Esa es tu meta Tu aspiración Claro Hacen mucho Con poco Entonces pues Veremos Que salen Que salen Si voy a tratar De prepararme Lo más Dentro de De tratar De ponerme Al 100% No sé Cómo Ahorita Cómo está La situación En el país No sé Cómo Se vaya A dar La liga De ProBase Tendría Que ver Si se da La liga Para Tomar Participación Así sea En unos 5 o 10 Juegos Y ver Si me uno Al equipo De Panamá En la serie Caribe Que va a ser En Miami El próximo año Ya han hablado Contigo Si Yo hablé Con Salayan Díaz Y pues Ellos Obviamente Tienen interés De que Yo vuelva a Repasar El equipo Todo eso A representar El país Como lo hice En la de Santo Domingo Y pues Me gustaría Pero obviamente Hay que ver Cómo Hay muchas cosas Que tienen que pasar Antes de yo Decidir Si participo En la serie Caribe En la temporada Que pasó Hubo algo Positivo Para Panamá Al final Lleron Juegaron Casi 10 Peloteros Panameños Que creo Que es Una cifra Importante Buscando Eso Todo O sea Yo Y todos Los otros Muchachos Como Panameños Pues Yo quisiera Que todos Llegamos Que estemos En Grandes Ligas Obviamente Es algo Muy bonito Cuando me tocó Jugar en contra De enfrentarme A Barriga Jugar en contra De Chema En contra De Sosa No tuve Creo que cuando Fuimos a Chicago Creo que Amaya no estaba Ahí todavía Sé que hay Hay muchos Muchachos En el caso De Iván Que estaba Tratando De Consolidarse Tuvo una Tremenda temporada En AAA Y pues Si se me escapa Algún otro muchacho Que esté ahí Cerca En el caso De Spino Que hablamos Antes De la temporada Que está Con Daniel Que pudiera Ser tu Compañero Tuyo En Cleveland Exacto Y pues Como te dije Si se me escapa Algún otro muchacho Que esté ahí Ya cerca Pero O sea Me gustaría Que por lo menos El año que viene Pues este Chema Todo el año Amaya Pues Ojalá Iván Barriga Consiga Con un equipo Se mantenga Sosa Yo Y pues Todos los otros Muchachos Que vienen subiendo El tema del bateo Porque Hay una Como Similitud Característica Que un patrón Prácticamente De que Después de Carlos Lins Creo Bueno y Calicho También Creo que Calicho Su Temporada buena En la ofensiva Hace rato No tenemos Ese panameño Que logre Esos buenos números De bateo Esos Hay 300 Esos 60 70 Ahí Conversan Entre ustedes Que puede Estar pasando Creo que En parte Ya Como Si te fijas Hoy en día En Grandes Ligas Para Tú Jugar 140 150 Juegos Hablando Titular De que Tú vas a Coger Tus 4 Turnos Todos los días Pues En parte Es bastante Difícil Si te fijas La mayoría De los jugadores Que lo hacen Son Super prospectos Que subieron O todos Tienen Contratos Grandes De ahí La mayoría Todos juegan En el famoso Platón Este que hacen Ahora Que yo lo decido En los últimos Años Que Más bien Si jugué 104 juegos Pero 89 Fueron De titular 89 veces Yo salí De titular Y No las 89 Veces Llegué a los 4 turnos O inclusive A los 3 A veces Que te daban Dos turnos Y meten Un emergente Por ti En el sexto Y ya Termino tu día Y no te dan El chance De coger Esos 500 600 turnos Que pues Lo agarra Una persona Que juega Todos los días Y Pues Algo Que quiero aclarar Que lo leo Mucho En los comentarios En las redes Que siempre dicen No que porque Es panameño No que porque No tiene otra bandera Pues Independientemente De donde uno sea Cuando uno está ahí Ellos Como quien dice A ellos no le importan De donde tú eres Siempre y cuando tú hagas El trabajo Ellos te van a dar La oportunidad Entonces En mi caso Yo llegué a un equipo Donde Cuando yo llegué a Oakland Yo no era titular Yo tuve que ganarme Mi puesto Cuando llegué a Tampa Yo empecé Las dos primeras semanas Solo jugué dos juegos Tampoco era titular Y entonces Tuve que ganarme Mi puesto Entonces Ahí te das cuenta De que Si uno hace su trabajo No importa de donde uno sea Ellos te van a dar La oportunidad Y pues Te lo aseguro Que si yo hubiera dado 25 con Ron este año Tampa no me hubiera puesto En waivers Pero Di once Y de repente Ellos esperaban Que yo diera Veinte Veinticinco Y fuera el que eche el titular Para el próximo año Pero ya eso quedó De mí De que Pues No pude No es que no quise Si quise Pero obviamente Estamos jugando En el En el mejor Baseball del mundo La competencia es dura Exacto Es como Que envíen a un panameño Pues a jugar En la liga española La liga italiana La liga de Francia Que son las ligas top Del mundo Pues va a llegar Tiene que llegar Ganarse su puesto Y si se gana su puesto Pues le van a dar La titularidad Y pues Se va a hacer Que es lo que buscamos Cuando estamos en este negocio Asegurarnos Por lo que te escuchen Siento que Eres muy honesto Y bueno O sea Tienen que mejorar Tienen que Tener mejores números Y así van a ser Aún más Más regulares Cristian Háblame de la Famosa sabermetría ¿Qué tal la sabermetría? ¿Cómo te va con eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué escuchas de todo esto? Este año se dieron Varias situaciones De pitchers Que los sacaban Que iban En el famoso Antes Nadie se imaginaba Que un lanzador Que llevaba Seis pisos Que metían Agilica Lo iban a sacar Lo sacaban Hasta cuando Bueno Ya le metían Imparables Pero ahora Puedes estar tirando Unos hinos rude Y te sacan Porque el librito O la estadística O el sistema Este algoritmo Dice que tiene que salir Exacto Los pincel Los pincelos En sí el mío cuando estaba en Tampa, pues había muchas veces que me decían, no, Julenito va a partir por ti. Y yo decía, pero ¿por qué? Pero los números y la situación dictaban de que ese pelotero iba a ser, en esa situación tenía más chances de producir que yo contra el pitcher y contra el mejor picheo que tiene él. Entonces, si tú te ibas a los números, yo fui muy débil contra los sliders en la esquina de afuera. Entonces, al traer otro bateador, y ese es el mejor picheo del pitcher, y si tú traes un pitcher zurdo, él ya tú le eliminas el mejor picheo de él, porque si lo va a tirar, el zurdo lo va a ver y va a hacer bola. Yo de repente no lo reconozco y yo lo haga swing. Entonces, son muchas cosas, muchos números, son muchos detalles que pues la gente no... Hoy en día la mayoría de los managers se están dejando, o sea, estamos tratando. Y habrá algún manager que se va con el instinto, ¿no? Exacto. Es así, pero la mayoría va hacia los números. Creo que, si te fijaste en la post-temporada, lo que fue Bruce Bochy, el de Filadelfia, ellos se iban a lo tradicional. Este es Milaino y ustedes van a jugar los nueve innings. ¿Qué te gusta más a ti, Cristian? ¿El estilo viejo o el estilo nuevo? El estilo nuevo pues me ha beneficiado mucho a mí. Entonces, no puedo ponerme en contra, no existe que me ponga en contra. Pues, en parte me gusta, en parte no, porque hubo muchas veces que yo entré a batear en situaciones que yo pensé que no iba a entrar a batear o pensé que hoy ya no estaba jugando y pues iba a tener todo el día libre y no iba a hacer nada. Y entraba a batear y pues daba el gi o daba el doble o... Y entraba a batear porque el número decía que Betancourt le pega bien a este piche que lanza tal lanzamiento así. Exacto. Entonces, son cosas que la gente pues no sabía o no sabe y pues... Todavía hay gente que no le gusta eso. Que no le gusta. Entonces, si tú te fijas, si el manager lo hace, hace esos cambios 200 veces en la temporada y le funciona 100 veces, pero falló 100 veces y le funcionó 100 veces, eso es un porcentaje de 500. Entonces, pues ellos se van a seguir tomando el chance y el riesgo y pues... ¿Qué te pareció esta temporada el pitch count, el poteo? Las bases, todo esto. ¿Qué te pareció esos nuevos... los partidos fueron más cortos, todo demás? ¿Qué tal todos esos cambios? Todos los cambios que han hecho han beneficiado al béisbol. De repente los fanáticos... Pues, discúlpeme fanáticos, pero hay veces que los fanáticos se quejan de todo y por todo y hay veces que pues no entienden que sí, que queremos el béisbol tradicional, que los pitchers tengan tiempo a pensar. El pitcher tiene tiempo a pensar. Tú, si tú no descifras en 15 segundos, en 20 segundos, que tú quieres tirar, o si yo en 20, 15 segundos no estoy listo, no sé qué llamar, pues pide tiempo. Y ya, y vuelve y te agachas y ya sabes que vas a llamar. Y pues tenemos el pitching coach en el dogado que si hubiera muchos momentos que yo no sabía qué llamar, y yo lo hacía así, y él me decía, llama esto o esto, y ya. Entonces, pues, como lo mencioné, los fanáticos se molestan o critican todo, pero esos 20, 30 minutos... Pero el fanático tradicional, porque creo que el fanático nuevo está contento ahora que los partidos son un poco más... Sí, entonces, antes pues los juegos se acababan a las 10 y media de la noche y pues a la hora que tú te bañas y te cambias y todo, son las 11 de la noche y a esa hora tú tienes que buscar para comer y... Estás en la ruta o... Y hasta los fanáticos también que van al estadio, pues, entre más tarde se va más difícil para él, menos ganas tiene el día siguiente y todo eso. Creo que en esa parte, bueno, algunos, ¿no? Habrá el sector, bueno, habrá ya todo, sé que sí, es tradicionalista y quiere su... Todo eso, ¿no? Te tocó partidos muy rápidos, de dos horas, hubo partidos a veces de dos horas, de uno, uno, cincuenta y dos, exacto, y tuvimos en varios de esos, hasta un juego de dos horas, diez minutos, dos horas, quince minutos, dos horas, veinte minutos, son juegos rápidos. Y, pues, mencioné el tema de que hay muchas veces que hay que buscar cosas que hacer o comida y eso después del juego. A nosotros nos dan comida después de todos los juegos, pero hay veces que no te gusta. Entonces, tú tienes tu familia, tus niños y quieres salir a buscar algo para comer, entonces, esos treinta, cuarenta minutos que saliste antes, te ayudan de encontrar un restaurante abierto o de repente llegó Ironman a la toma. Sí, 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 él quiere salir también. Y, pues, todo eso es beneficioso. Uno no se cansa tanto porque, en mi caso, está un juego de tres, cuatro horas agachado o en las rodillas a uno de dos horas, pues, son casi hora y media, dos horas de diferencia. Y de descanso que puedo tener para el día de mañana. Ok, ok. Oye, todo muy bien, Cristian. La verdad que queremos agradecerte una vez más el habernos permitido llegar acá en tu casa en un día festivo como hoy. Y, bueno, sacar un poquito de tiempo, ¿no?, para conversar con nosotros y con la afición, porque básicamente es eso, ¿no? Y creo que la temporada fue muy buena, bastante aceptable y esperemos que la próxima sea aún mejor, que el cambio de aires sea aún mayor, de mayor beneficio para ti, ¿no? Sí, como mencioné, gracias siempre a ustedes por dedicarme un poquito de tiempo y, sí, ojalá, pues, las cosas salgan bien, salgan mejor y, pues, ojalá, pues, que lleguemos nosotros este año a la Serie Mundial y la ganemos, que siempre es la meta cuando uno está en un equipo, ¿no? Y, pues, que, bueno, ahorita los panameños apoyen ahora a Cleveland. Sí, y en el futuro inmediato, deseos de jugar pro base, ojalá haya liga, como tú decías, y la gran posibilidad, hay disposición al menos, hay interés de tu parte de estar en el equipo que va a hacer el Caribe, que sería en Miami, ¿no? Sí, también sería, como te mencioné, hay muchas cosas que tienen que pasar, una de esas es el permiso del equipo y, pues, de mi parte yo estaría contento de representar, obviamente, a mi país, pero hay muchas cosas que tienen que pasar antes que eso, pero sí está el deseo de jugar. Gracias, Cristian. Sí, gracias a ustedes.